Baby, vamos a buscar una cosa para vernos, solo tienes que indicar, la verdad que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí, llevo en 10, ya no se dé falta un GPS, me sé de memoria, la ruta de su cuerpo. Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender, vamos a recordar los tiempos del motor. Baby, hello Fue pa' la historia que subiste a tus clothes Piqué esta basura y que quería pelear Y prender, vamos a recolar Los tiempos de montar Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Esquim y fuente Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá si toca los treinta Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me llevo a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi celena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha en trona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tiran no está en na' No está en na' Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tu close Vi que estaba sola y que quería peyackear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tu close Vi que estaba sola y que quería peyackear Y prender Vamos a recordar Vamos a recordar Los tiempos del motor Fuckin' zorro Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah, yeah I know Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestra location no lo tiene Google, ma' Fuck LA Tamo en Carolina Aquí no hay pops Let's talk More fuck A esa nalga make them clap Volvamos a chingar Rap in the nap Rap party Como esta pista Que pista rap It's a rap, yeah Alcoholismo aliado en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena Cómo se menea Condena Brinca morena Quiero que la hecha de entrena Estoy pa' ti Y pide nada Lo que te tiran No está en nada No está en nada Fue por la historia Que subiste a tu close Vi que estaba sola Y que quería peyackear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Voi Voi ! Baby, I know, baby, I know La ruta de su cuerpo Baby, I know, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, I know, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, skimming frantic Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me deja que mate La tengo haciendo yo que hay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Eh, nos fuimos al gale, la pida que pare Prende la cama, te maté Alcoolismo al yendo el DNA Ella no frena cuando me termina Mi celena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, I know, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, I know, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba I know Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google, mamá Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, rap en el nap La party, como esta pista de vista rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi celena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada No to' el my yellow Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaguear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor ¡Suscríbete! 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 Que subiste a tus clothes Vi que estabas sola Y que querías bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue pa' la historia Que subiste a tus clothes Vi que estabas sola Y que querías bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Esquim y frente Nada fake, su polvo es auténtic Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos Somos cafeína con mate Le distablo me dio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Trae pa' fumar Si, si quiero que te rebate Nos fuimos al gare No pidas que pare Póndala cuando te mata Alcool y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina No hice la ena Como se me enena Condena, brinca morena Quiere que la echa de entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está ena No está ena Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Fucking zorro Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah I know Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Nuestro location no lo tiene Google, ma Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, happy then up La party, como esta pista de vista rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina mi Selena Como se menea, condena, brinca morena Quiero que la hecha de entrada Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está ena No está ena Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel Baby, hello 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 No, no, no. Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamo' a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vive que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamo' a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, skimming frantic Nada fake, su cuerpo es auténtico Y yo casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo me dio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Traje pa' fumar, sí, si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, nos pide que pare Tú me la tomo, te matas Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti y pide, mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu flow Vi que estaba sola y que quería me yaquear Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu flow Vi que estaba sola y que quería me yaquear Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Nuestro location no lo tiene Google, ma Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga make them clap Volvamos a chingar, rap in the nap Rap party, como esta pista de vista en rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA, ya no frena Cuando me termina mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la hecha a entrar, no Estoy pa' ti, pide, mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu flow Vi que estaba sola y que quería peyackear y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Baby, hello, baby, hello, baby, hello Baby, hello, baby, hello, baby, hello, baby, hello Baby, hello, baby, hello, baby, hello, baby, hello, baby, hello Baby, vamos a buscar una cosa para vernos Solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sale memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejes en el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Esquim y frente Nada fake, su cuerpo es auténtico Y ya casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo me deja que mate La tengo haciendo yo que hay pilates Trae pa' fumar Si, si quiero que te rebate Eh, nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcohólico y molina el DNA Ella no frena cuando me termina No hice la ena, como se me nena Condena, brinca morena Quiere que la hecha de trona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en na', no está en na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestra location no lo tiene Google, ma Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, rap en el nap La parte como esta pista de vista en rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la de hecho entrena Estoy pa' ti, pide no, no Lo que te tira no está en na' No to' en la Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender